Sí, a continuación, hicimos una lista de las 10 gasolineras o estaciones de servicio con los costos, con los precios más altos en el país de los que se registró de acuerdo al dato que reporta la Comisión Reguladora de Energía. El más alto lo tuvimos en la Yesca de Gasolina Regular, en Nayarit, en la calle Insurgente Sur Sin Número, a 22.99, la Razón Social es Ivideliza Reyes Hernández. La segunda fue en Guanaceví, Durango, igual, carretera Guanaceví-Tepehuanes, la señora María Teresa Ayala Alemán. El tercero es en Rayón Sonora, con Marcia Lisset Antunes Navarro, en Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Justo Vázquez. El siguiente es en Peribán, Michoacán, Grupo Albamo, carretera Peribán-Buenavista. El siguiente es en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Gasolinera Ejidala Trinidad, en el ejido La Trinidad Sin Número. El siguiente, que fue a 21.98 pesos, en esta columna están los precios, fue Los Reyes, Michoacán, Mario Andrade y Victoria, en la calle 16 de septiembre, número 43, a 21.98 pesos. La siguiente también en Los Reyes, Michoacán, Superservicio María, Calzada Rafael Ochoa, a 21.98. En Tocumbo, Michoacán, Superservicio José Luis, carretera Jacona, a 21.98. Y otro más en Peribán, Michoacán, Multiservicio Express de Peribán, a 21.97, carretera libre, en Peribán Los Reyes. Y el último en Los Reyes, Michoacán, Multiservicio SAR, a 21.90. Esos son los más altos, los más bajos, la que sigue, se registró a 15.71 pesos por litro, en Chapultepec, Estado de México, Superservicio M&M, carretera Mexical-Tzingo, Santiago-Tianguistengo, kilómetro 2.4. La siguiente en San Fernando, Tamaulipas, a 15.62, de Servicio Punta de Piedra. La siguiente en Campeche, Campeche, ESGES, a 15.59. La siguiente en Coatzacoalcos, Veracruz, de Cruz Elvira Martínez Mendoza, a 15.57. La siguiente en Tampico, Tamaulipas, gasolinera de Vicente Guerrero, de Ciudad Madero, a 15.53. Otra en Puebla, Puebla, Servicio Banoe, a 15.47, en Avenida Reforma, número 2.922. Otras cuatro, una en Vallehermoso, Tamaulipas, Ramay y Multiservicios. Otra, Multiservicio Sanáhuac, a 15.30, en Servicios Agropecuarios Unidos, a 14.53. Y la más económica, en Vallehermoso, Tamaulipas, Petrogesa, a 14.28, en la carretera Río Bravo, Matamoros, número 159. La que sigue. Esta es de la gasolina Premium, igual, en las más altas, en Pénjamo, Guanajuato, Servicio Pioneros. Ahí presentan cuatro gasolineras de la misma, en la misma ciudad, es dos de Servicios Pioneros, una y dos de Megagasolineras, a 23.76 la más cara y a 23.59 pesos el litro. Otra más en Sinaloa, en Gasolinera Rubios, otra más en Chicomosuelo, en Chiapas, es Culiacán, no es Sinaloa, Sinaloa, es Culiacán. Otra es en frontera Comalapa, en Chiapas, frontera sur, a 23.31 y son cuatro en frontera Comalapa, en Chiapas, de las más caras a 23.27 y 23.28. Esas son las más altas. Las más bajas precios, la que sigue, se presentaron a 17.23 en Tampico, Tamaulipas, en Gasolinera de Vicente Guerrero, en Ciudad Madero. Medellín de Bravo, Veracruz, la gasolinera Medellín, 17.21. En Puebla, Puebla, Servicio Banoe, 17.18. En Minatitlán, Veracruz, Gasolinera del Sureste, a 17.06. Manuel Benavides, Chihuahua, 17 pesos. En Estación de Servicio Dos Potrillos. Iguala de la Independencia Guerrero, en Servicios Especializados Floron, a 16.90. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Superservicio Poza Rica, 16.83. Dos en Vallehermoso, Tamaulipas, a 16.81, de la misma razón social de Jesús Hermílio Sáenz de la Garza. Y el más económico está en Guayuacu, Puebla, perdón, de José Luis Rechei Martínez, a 16.56. Y lo mismo para el diésel, de más altos, nuevamente, la Yesca Nayarit y Videliza Reyes Hernández, a 23.99. Guanaceví, Durango, a 23.89. Mariscala de Juárez, Oaxaca, a 23.57, Nacional Nº 1, la dirección. En Culiacán, Sinaloa, 23.50, Servicios Estratégicos y de Combustibles. Peribán, Michoacán, también 23.47 pesos. Multiservicio Express de Peribán. San Miguel, El Grande, Oaxaca, a 23.41, de José Esqueda Pérez Sánchez. Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca. Hidrocarburos de la Mixteca, 23.40. Son dos estaciones de servicio en ese lugar, que presentan los mismos precios. Otra en Los Reyes, Michoacán, Multiservicio SAR, a 23.40. Y otra en San Miguel del Grande, Oaxaca, de Guillermo Cruz Ortiza, 23.59. Y los más económicos, los más bajos, los presentaron en Tepache, Sonora, Juan Montayo Velarde, a 16.60. Chapultepec, Estado de México, Superservicio M&M, a 16.54. Victoria, Tamaulipas, 16.51, Estación de Servicio Jiménez. Los Ramones, Nuevo León, Superservicio El Cuchillo. General Escobedo, Nuevo León, Servicios Gasolineros de México, a 16.47 litro. El Mante, Tamaulipas, Roberto Ugalde Guillén, 16.39 pesos el litro. Hueyotlipan, Tlaxcala, Multiservicios POVA, 16.20 pesos el litro. Minatitlán, Veracruz, Gasolinera del Sureste, 16.18. Poza Rica, Veracruz, Superservicio Poza Rica, 15.95. Y Coatzacoalcos, Veracruz, Servicio Fácil del Sureste, a 15.88 pesos el litro de diésel. Esas son las 10 estaciones de servicio de los tres combustibles, tanto regular, premium y diésel. Es todo, señor presidente. ¡Gracias!